No me voy a cambiar por nada Si te vas me achan sin que me hace mucho En mi paso me dejó de迫ع en el chó Que alcanza un testigo Y en mi truco con el dolor No me voy a dejar de besar No sé ni siquiera En mi hijo A mi necesidad Te enseño y tu madre ¡Gracias! ¡Gracias!